Bienvenidos, bienvenidas al canal. En uno de los vídeos me habéis dejado un comentario sobre cómo hago yo para afrontar una posición o para estudiar. Y quiero enseñaros en este vídeo cuál es mi propia gestión, mi propia planificación del tiempo diario a corto plazo o no a largo plazo. Creo que es más interesante conocer a corto plazo porque a largo plazo digamos que cada uno tiene, cada posición son mundos diferentes, son números de temas diferentes y es complicado generalizar en ese aspecto. Pero sí que creo que puedo generalizar o podemos generalizar sobre todo para que cojáis ideas de cómo lo hago yo para afrontar el estudio diario. ¿De acuerdo? Entonces esto dejar claro que es mi método no quiere decir que sea el más efectivo para vosotros o vosotras, sí que es el más efectivo para mí. En primer lugar tengo que comentar que yo tengo 60 temas o me enfrento a 60 temas. De esos 60 temas prácticamente la amplia mayoría son temas que ya conozco de antemano, es decir, no me enfrento a ningún tema que no conozca ya, que no haya estudiado en algún momento de mi carrera universitaria o que no haya profundizado después en el doctorado. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta, muchos de vosotros y vosotras os enfrentáis a oposiciones de temas que estáis viendo de manera novedosa, que no habíais visto nunca. Si es así, podéis mirar el vídeo que tenemos sobre cómo gestionar el nuevo contenido para las oposiciones. Pero tener claro que en muchos casos, especialmente cuando son oposiciones que requieren licenciaturas, etc., etc., muchos de los conocimientos ya los tenemos o por lo menos ya tenemos esa comprensión sobre cómo funcionan los diferentes temas. Otra cosa es que no seamos capaces de recordarlos, ¿vale? Y aquí vendría el estudio y después el repaso. Si tengo que estudiar un tema nuevo, si tendría que estudiar un tema nuevo, como he dicho, de los 60 temas que tengo, prácticamente, no sé, aproximadamente 45 o 50 temas ya los conozco de antemano. Si tengo algo nuevo porque es algún concepto nuevo o un tema nuevo que entra en esta posición o porque se ha renovado ese tema y no sé la nueva teoría, lo que haría sería leer ese apartado. Tengo los libros, por ejemplo, si tuviera los libros o si tenéis los temas, lo leería capítulo a capítulo, iría capítulo a capítulo en ese tema, digamos que tiene cinco capítulos, leería el primer capítulo, cerraría el libro y me diría a mí mismo en voz alta qué es lo que se ha hablado en ese capítulo, es decir, sobre qué teoría o qué información nos ha dado, cuáles son las tres o cuatro ideas claves que saco yo sobre ese capítulo, ese tema, es decir, cuatro puntos que sean indispensables para explicar ese tema y después cómo lo explicaría con mis propias palabras. Si soy capaz de hacerlo de manera efectiva, si soy capaz de explicar con mis propias palabras el tema que acabo de leer, pasaría al siguiente tema. Si no lo soy, repasaría otra vez en qué puntos de ese tema, de ese apartado de fallado y así iría hasta terminar, así haría hasta terminar el tema entero. Pero bien, aquí viene lo complicado y creo que es lo que en los comentarios así me lo dejáis ver, que la parte más complicada es cómo planificar ese estudio, es decir, vale, Josu, el tema ese que nos has estado contando que has trabajado, cuánto tiempo le has dedicado, cuándo lo has repetido, cómo lo has hecho y eso es en lo que me voy a meter ahora. Cuando estudiaba en la universidad no era muy fan del método Comodoro, que es el método de 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso durante cuatro veces y al final 25 minutos de descanso. No era muy fan porque lo que quería era hacer, estudiar todo lo posible durante el mayor tiempo posible, pero luego me he dado cuenta de que no es la mejor estrategia y ahora sí que utilizo ese método. Por lo tanto, utilizo también, no solamente esa gestión del tiempo, sino que utilizo esa gestión del tiempo para gestionar los temas que voy a trabajar en el día. Por lo tanto, si son 25 o 5, tengo cuatro periodos que puedo meter cuatro cosas diferentes. Claro, aquí viene la gestión personalizada del estudio, llevarlo todo bien planificado. Estos cuatro incrementos de 25 minutos con 5 minutos de descanso serían dos horas. Por lo tanto, si estamos estudiando 6-8 horas, tendría que hacer esos incrementos también. Pero en este periodo de dos horas, antes de los 25 minutos largos de descanso, y luego volver a empezar otra vez con las otras dos horas, yo normalmente, debido al trabajo, suelo hacer entre cuatro y seis horas, no llevo a hacer ocho horas, en estos incrementos es donde estaría planificando qué es lo que voy a hacer en esos periodos de tiempo. Bien, si son temas que ya conozco de antemano, si son temas que ya sé que controlo, si son temas que sé que los puedo escribir, los puedo describir tranquilamente. Lo que hago es, utilizo el primer incremento de 25 minutos, me pongo con el iPad, me pongo a escribir un esquema sin mirar los apuntes sobre todo lo que sé sobre ese tema. Y dado que yo me enfrento a una posición donde tengo que explicar un tema en profundidad, sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de respuesta corta, lo que hago es, me centro en sacar todo lo que sé, en recuperar toda esa información, en hacer el Active Recall, en recuperar toda la información que sé sobre dicho tema. 25 minutos. 5 minutos de descanso, 5 minutos de descanso, no me levanto de la silla, porque 5 minutos de descanso no es nada, absolutamente nada. Beber agua y poco más. Y luego otra vez pasaríamos a los siguientes 25 minutos. En el segundo periodo de esos 25 minutos, lo que hago es repasar si efectivamente lo que he escrito en la primera parte, en los primeros 25 minutos, es correcto y en qué nivel es correcto. Porque muchas veces escribimos cosas, pero no profundizamos. Para mí, profundizar es muy importante, porque demuestra, sobre todo cuando hacemos conexiones entre diferentes temas, demuestra que controlamos ese tema. Por lo tanto, utilizaría el primer 25 minutos para escribir, segundo 25 minutos para mirar en los apuntes, a ver si realmente lo que he escrito es todo lo que tengo que escribir. Si no es así, volvería a hacer un proceso de reflexión en esos segundos 25 minutos, antes de que se acaben los 25 minutos, y me intentaría decir a mí mismo en qué es lo que falló. Es decir, haría una metacognición, por así decirlo, también en la segunda parte, después de mirar los apuntes, porque en 25 minutos un tema lo puedo mirar en 10-15 minutos si ya lo controlo. Por lo tanto, por ejemplo, eso sería un tema en una hora, y pasaría a un segundo tema en la segunda hora, haciendo lo mismo. Por lo tanto, si lo que voy a hacer en la sesión de estudio del día son dos ciclos de pomodoro, es decir, cuatro y cuatro, son cuatro horas, podría estudiar hasta cuatro temas. ¿Qué es lo que pasa? Que la última hora no la dedico a estudiar temas, sino la dedico a hacer las tarjetas. Si no sabes lo que es estudiar por tarjetas, es simplemente en una tarjeta, por un lado se pone la información que quiero recordar, y por el otro lado estaría la respuesta. Solamente leo la información que quiero recordarle y tengo que intentar recuperar de mi cabeza qué es lo que pone en la parte de atrás de la tarjeta. Yo lo hago de manera digital porque hay aplicaciones para ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto sobre todo lo utilizo para recordar datos concretos. Y en mi caso, estos datos concretos son definiciones, autores y fechas. Eso sobre todo. Y luego también lo que hago es, a mí me funciona mucho recordar los esquemas, es decir, los esquemas de los temas. Es decir, introducción, el apartado A nos habla no sé qué, el apartado B sobre lo otro. Entonces, si me lo sé de memoria, luego soy capaz de desarrollarlo. Pero antes me lo tengo que saber de memoria, por así decirlo. Lo memorizo de esa manera. Claro, eso en la última hora, en los dos últimos incrementos de 25.5. ¿Qué es lo que pasa? Que puedo llegar a tener en una hora 500 y pico tarjetas para recordar. Y diréis, 500 tarjetas es una barbaridad. La verdad es que no lo es tanto. Conozco gente, tengo conocidas que han estudiado para oposiciones muy complicadas y tenían bastantes tarjetas para hacer al día. Anki, yo utilizo Anki. Y la verdad es que una vez que empiezas, se pueden incluir muchas tarjetas en ese periodo de tiempo y al día se pueden hacer unas cuantas en una hora. Teniendo en cuenta que cada tarjeta nos lleva 3-4 segundos. O me la sé o no me la sé. Y si no me la sé, mañana me va a volver a salir esa tarjeta y la voy a tener que intentar recordar. Las tarjetas que vayan recordando me aparecerán más adelante en el tiempo. Por lo tanto, eso. En el último incremento de la hora de Pomodoro 25.5-25.5 lo dedicaría a hacer las tarjetas. Por lo tanto, habría estudiado 3 temas y al final las tarjetas. Y aquí viene la cuestión importante. Es que estos temas eran temas que ya controlaba. Son temas que más o menos sé por dónde van, más o menos sé explicarlos. Pero luego hay otros temas en los que puedo andar más perdido. Por lo tanto, a esos temas les tengo que dedicar más tiempo. Y no solamente 25 minutos para escribir y 25 minutos para comprobar e incorporar nueva información. En estos temas en los que necesito profundizar más, en vez de dedicarle solamente los primeros 25 minutos del Pomodoro, le dedico más tiempo. 25 minutos, descanso 5 minutos y los siguientes 25 también para escribir. ¿De acuerdo? Para hacer esa memorización activa de sacar la información de nuestra cabeza. Por lo tanto, utilizaría esa hora entera con unos 5 minutos de descanso del primero y del segundo quitados para hacer ese tema y en los siguientes 25 minutos los utilizaría para comprobar lo que sé sobre ese tema. Es decir, me voy ajustando a lo que sé sobre el tema o no sé sobre el tema o el control que tengo sobre el tema. ¿Y cómo se planifica todo esto? Porque parece complicado, pero no lo es. Pero hay que hacer el esfuerzo de planificarlo. Y es utilizar una hoja de Excel. Yo tengo los 60 temas en una hoja de Excel. Los tengo por apartados. Salud, educación física, deporte. Los tengo por apartados. Los conozco muy bien. Sé de qué van cada uno. Otra cosa es que sepa explicarlos o no en profundidad, pero sé perfectamente en cada bloque cuáles tengo más o menos. Son 60 temas. No tengo un 100% control de todos, pero de la amplia mayoría sí. Los tengo en un Excel y en cada Excel aparecen diferentes colores. El tema B, por así decirlo, si lo he repasado hoy, pondría la fecha de hoy y utilizo un código de tres colores. Entonces, verde si controlo el tema, naranja, amarillo si más o menos y rojo si no he sido capaz de dar una. Por lo tanto, cuando me pongo a escribir sobre el tema que me toca ese día, lo escribiría durante ese incremento de 25 minutos o dos incrementos de 25 minutos. Depende de cuánto quiera profundizar sobre el tema. Miraría en los apuntes a ver si realmente lo he hecho bien o lo he hecho mal. Y a posteriori iría al Excel y marcaría si lo sé o no lo sé. Si está en rojo, probablemente en dos días, vuelva a intentarlo. Si está en amarillo, la semana que viene. Si está en verde, tal vez pase un mes hasta que lo vuelva a trabajar, a planificar para estudiar. Entonces, al final me quedo con una tabla de Excel con diferentes colores y me voy guiando por esos colores para trabajar los temas. Al principio de la semana me planifico y digo, bueno, voy a trabajar los que están en amarillo, sobre todo los que están en rojo y los verdes los dejo para más adelante. Voy a repasar este verde, por ejemplo, que lleva un mes sin repasar, pero voy a repasar este rojo que es de la semana pasada o este amarillo que también es de la semana pasada. Y así me voy gestionando y planificando el tiempo. Y repito, repito, repito. Esto es mi planificación, mi gestión. Habrá días que estudie cuatro horas, habrá días que estudie seis horas, habrá días que estudie ocho horas. Yo no soy capaz de estudiar ocho horas desgraciadamente. Tengo que salir fuera a hacer deporte o a trabajar. Pero es una planificación propia que me funciona a mí. Puede que a vosotros no os funcione. Por eso siempre digo que debéis de hacer lo que os funcione. En un vídeo explico por qué subrayar no es una buena opción, por qué hacer esquemas con los apuntes no es una buena opción, por qué releer para estudiar tampoco es una buena opción. Lo mejor que podemos hacer es el Active Recall, el sacar la información de nuestra cabeza y espaciar el estudio en el tiempo. Porque una vez que estudiamos algo se nos olvida, por lo tanto tenemos que romper esa curva de olvido para volver a subir, estudiarlo. Y al final iremos reteniendo más y más. Miraros los vídeos porque estos dos conceptos son los conceptos por los que el ser humano aprende. Y todos podemos aprender todo lo que nos pongamos delante si utilizamos las herramientas adecuadas y si tenemos el tiempo adecuado. ¿De acuerdo? Por lo tanto os animo a que personalicéis vuestro estudio. Si habéis sacado algo que os guste de cómo lo hago yo, adelante, intentadlo. Si no, pues os he dado unas ideas que podéis trabajar o no podéis trabajarlas. Pero sí que tenéis que tener claro que la planificación y gestión es importante y cómo estudiamos es más importante aún. Espero haberos ayudado con este vídeo. Suscribiros porque así ahí me ayudáis a mí y al canal. ¡Y suerte!